Yo creo que en el equipo quiero que dentro de la cancha haya compañerismo, solidaridad, jugadores que entiendan de que el fútbol no lo es todo, de que la vida es importante, de que el estudio es importante, de que el jugador antes que ser un buen jugador tiene que ser un gran ser humano, porque el día de mañana el fútbol es una carrera corta, siempre lo digo a los jugadores, el fútbol es una carrera corta y se te puede acabar en cualquier momento, el fútbol te cobra 10 años, 12 años, 15 años a nivel profesional, y ya después a los 40, 40 y algo, ya el fútbol se acabó, o a los 30 y algo, hay muchos que a los 32 se te acaba la carrera, otros a los 25, a los 26 por una lesión o por algún otro motivo, así que lo más importante es que sea un gran ser humano, que el jugador de fútbol antes de ser un gran jugador de fútbol tiene que ser un buen ser humano y darle ejemplo, darle ejemplo a la fanaticada, darle ejemplo al rival, darle ejemplo a todo un pueblo y que hoy no vamos a ser Atlántico, hoy aparte de Atlántico somos toda la ciudad de Puerto Plata y que debemos representarla de la mejor manera.